Así es, muchas gracias Carolina, Televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital. Vamos a recorrer un poco esta zona. Déjenme decirles que esta colonia, Nueva Esperanza, está ubicada exactamente a la orilla del boulevard. A la orilla del boulevard, cruzamos ya Villanueva, aquí Pimienta, ya para llegar a lo que es Potrerillos. Esta zona, si ustedes se fijan las viviendas, son casitas bastante humildes, porque ¿qué es lo que ocurre? Aquí no es necesario que venga un temporal de lluvia para que se llene completamente de agua, porque estamos en un desnivel increíble de donde está la carretera principal, prácticamente tres metros hacia abajo de donde está el boulevard que conduce hasta el sector de Tegucigalpa. Entonces, con estas últimas lluvias que han habido, pues obviamente al ser una zona bastante baja, ha habido toda esta complicación. Las casitas, como ustedes pueden ver, son casitas bastante humildes. Son personas que siempre que hay, que baja la lluvia, ellos vuelven nuevamente y se colocan en este sector. Obviamente para ellos siempre genera pérdidas. Aquí no hay familias, aquí todo este sector, porque como ven ustedes, el agua ya está acumulada, ya está emitiendo malos olores, ya hay gran cantidad de zancudos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este sector? Una vez que baje el agua, los pobladores vuelven a ingresar, limpian nuevamente, rescatan los materiales, las láminas, la madera, y vuelven a edificar todas sus casitas en este sector. Pero obviamente, como les digo, siempre representa un peligro. E incluso cuando se dio la llena, muchas familias todavía estaban aquí en este sector, todavía permanecían en este sector. Entonces, obviamente, vivieron momentos de bastante histeria cuando el agua comenzó a filtrarse, porque aquí estamos rodeados de igual manera por el río Ulúa, que tiene una ruptura de bordo. Así que esto es lo que queríamos mostrarle en todo este sector. Van a ver, o sea, aquí apenas estamos avanzando un poco y vean dónde ya llega el agua a estas casitas. O sea, ya prácticamente les llega a la mitad. Así que ya se imaginarán ustedes cómo están en la parte de abajo. Vamos a seguir recorriendo este sector para saber si hay más colonias afectadas, porque como les digo, aquí se da mucho eso, que la gente una vez que baja, como son terrenos, que quedan a orilla de carretera, pues obviamente quieren venir, hacen sus casitas, ponen esas pequeñas champitas y aquí se quedan viviendo. Pero obviamente estas son zonas donde no se debe de construir, porque son bajas y obviamente son inundables. Este es nuestro informe, vamos a recorrer un poco este sector para saber cómo sigue el proceso de reducción de las aguas y qué zonas afectadas hay. Mi compañero Víctor Carranza en cámaras, retorno con ustedes al estudio. Gracias compañera Zul y Calix, y seguiremos con estos recorridos en las zonas afectadas del país. Siete de la mañana con 27 minutos y nos acompaña hoy. Le damos la bienvenida.